Llamamos Guerra de las Corrientes a una serie de eventos que rodearon una pugna motivada por la introducción en los Estados Unidos de dos sistemas de transmisión de energía. Ocurrió a finales del siglo XIX. Como abanderados de la pugna tenemos por una parte al empresario e inventor Thomas Alva Edison y por otra al genial ingeniero Nikola Tesla. Edison dejó pronto la escuela y fue autodidacta. Tesla tenía formación universitaria donde estudió matemáticas, física y mecánica. Edison fundó su propia compañía, la General Electric. Tesla trabajó para Edison, luego fundó su propia compañía y trabajó para Westinghouse Electric durante la Guerra de las Corrientes. Edison defendió la corriente continua. Tesla defendió la corriente alterna. El sistema de Edison era muy costoso de transportar. El sistema de Tesla fue desprestigiado por su rival. Decían que la corriente alterna no era segura. La empresa de Edison llegó a electrocutar animales de gran tamaño con la corriente que defendía Tesla para demostrar que no era segura. Pero Tesla probó la seguridad de su sistema siendo atravesado por él. La corriente continua tiene a día de hoy muchos usos, pero perdió la batalla. El sistema de Tesla es el que se usa hoy en todas las ciudades. De hecho, ambas empresas empezaron a comercializar sistemas de corriente alterna. El sistema de Tesla es el que se usa hoy en día.